Les presentamos esta mezcla de esencias ayurvédicas de la casa Goloka. El ayurveda es la medicina tradicional de la India. En este caso, esta esencia nos sirve para aliviar y mitigar nuestros estados de ansiedad. Es un potente antidepresivo con cualidades antioxidantes. Esta mezcla de esencias es una mezcla de canela, de naranja dulce y de jengibre, ricas en antioxidantes. La pueden disfrutar tanto en vaporizado como unas gotas diluidas. Esperemos que les ayude. Shiba Shiba.